Ahí está, hay seis seguidores ahí, este video está en redes sociales, arremeten contra un establecimiento, entre ellos está una mujer le pide que por favor no, ella como que más juiciosa les dice que ya, que se vayan, que dejen eso, y ping, siguen dándole, todavía la mujer no, pero si vamos, seis o siete vándalos, porque no hay otra... Y durante el partido también hubo conato de bronca. Sí, no se puede, no pueden permitir que llegue.